No hay chance, así abrimos este bloque con la señora, Nadia Jumeiro. ¿Cómo andas? Muy buenos días, en este viernes lluvioso. ¿Eres Jane? Sí, estoy como... Jane de la Cedda. Me hice rulos. Me encanta. Demasiado, obvio. No, me encanta. ¿Le gusta mi remera? Me encanta, Ramona. Arroba clandestina Uruguay, la cuenta de Instagram. Claro que sí, pueden ingresar y comprar online, desde el sillón de la casa. Qué preciosa. Bueno, a las órdenes. ¿Quieres mate? Hay de hombre porque sabe que puede ir y está a Credere, bar local. Obvio, la línea de hombre. Claro que sí. Vamos a empezar a hablar de fútbol, Fito Gali. Y bueno, si usted quiere, porque ya de noche no le voy a hablar porque ya me escupió. ¿Cómo dijo? De noche no le voy a hablar porque usted ya me... Hoy es un viernes tranquilo. Me explicó que hoy no puedo acceder a su presencia. Hoy Netflix. ¿Está mal? ¿Qué vas a ver? No sé. No me digas la Casa de Papel 3. Ya la vi toda, la Casa de Papel 3. Ya le dije que amo a Gelsi. Escúcheme, 10.44, yo no sé todavía qué voy a ver hoy a la noche. Lo voy a resolver después. Ayer... ¿Ayer? Hablé muy bien de usted, le dijeron. Es verdad, es verdad, le tengo que agradecer. Fui al programa Vamos arriba de Canal 4, les mando un beso. A usted y a usted de paz. Me preguntaron por usted. Dicen que habló muy bien, todavía no lo vi. Dije la verdad. No sé, yo todavía no lo vi. No me voy a arrepentir. No, para nada. Pero lo voy a buscar en la web porque lo deben publicar. Está en YouTube, sí, lo pueden ver en YouTube. Bien. Jugué al Jenga, no se me cayó. Yo dije, ahora voy y rompo todo en la primera ficha. ¿Ganaste? Y bueno, no sé si gané, no se me cayó. ¿Y si no se le cayó nada? Contesté todo. ¿Y a la otra se le cayó? No, a nadie se cayó, no se cayó, quedó ahí. Por eso. Tenía que hacer que el otro no te ganara. Bueno, empatamos. Está bien. Está mal. Vamos a empezar a hablar de la previa porque nosotros nos vamos por las ramas, señor. Dale. No es así la vida, sí, me dice Vero. Empiecen a hablar de fútbol. Está, loca, dale. Hay noticias muy importantes. ¿Qué? Por ejemplo, en Peñarol. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No se enteró usted que Brian Rodríguez fue transferido a la MLS? Se fue. En una transferencia histórica. ¿Millonaria? Millonaria, sí, ¿sabe que sí? La transferencia más importante en cuanto a números en la historia de Peñarol. Brian Rodríguez va a continuar su carrera en la MLS de Estados Unidos porque su ficha fue adquirida por Los Ángeles. Equipo en el que será compañero, por ejemplo, del ex delantero de Peñarol, Diego Rossi. El atacante riverense de 19 años se va a despedir jugando ante Fluminense por Copa Sudamericana en el Estadio Maracana el próximo martes, partido revancha de Copa Sudamericana. Peñarol va a recibir una cifra superior a los 5 millones de dólares y va a permanecer, esto es un dato importante, con el 22,5 de la ficha. Más la recaudación de un partido en una fecha convenida en Los Ángeles, la operación total asciende a los 11 millones y medio de dólares. Hasta hoy, Brian Rodríguez registra 3 goles en 24 partidos oficiales desde el debut que fue el 28 de marzo de 2018 en un partido que terminó igualado 1 a 1 ante Danubio. Leonardo Ramos era el entrenador de Peñarol en ese entonces, así que esta es la noticia más importante de las últimas horas en Peñarol. Peñarol que a esta hora tiene reunión de directiva donde el presidente Jorge Barrera le va a informar a todos los demás dirigentes todos los detalles de esta transferencia. Hasta ahora deben de estar en la sala de Palacio Peñarol, mirando día a día, informándose. Nosotros se los contamos. ¡Qué divino! No, no. Usted lo dejaron afuera otra vez, Fito. Me dejaron afuera otra vez. Yo no entiendo. Esta carrera de representante suya no va. Búsquese otra. No le estoy dedicando el tiempo que le tengo que dedicar. No, la verdad que no. Vamos a escuchar a Diego López. Vamos, por favor. Sabíamos lo que íbamos a afrontar. Un buen equipo que juega muy bien desde atrás. Que por más que le dé presión, ellos intentan continuamente de jugar corto. Y nada, lo sabíamos. Es un equipo que creo que es superior en juego al Flamengo. Y lo demostró hoy. Es verdad que yo creo que los goles fueron errores nuestros. Pero puede pasar. Puede pasar que cometas errores y a nivel internacional lo pagas caro como lo pagamos hoy. Fueron superiores a nosotros. Y nada, yo creo que Peñalú tiene que aprender. Nosotros tenemos que aprender de esta derrota. Y hicimos un gol al final que nos da la esperanza de poder ir a Río y hacer un gran partido. Entonces, de eso nos tenemos que agarrar. Aprender de esta derrota, sí. Pero saber que se puede ir a Río y hacer un buen partido. Entonces, creo que ahora lo más importante es descansar. Tenemos un partido importante el fin de semana. Y después aprontarnos para lo que va a ser el partido en Río. Que no hay nada perdido. Ahí teníamos a Diego López hablando luego de la derrota de Peñalú ante Fluminense en el campeón del siglo por Copa Sudamericana. Peñalú que va a jugar por el torneo intermedio mañana sábado a las 15 horas. Enfrentando a Danubio. Y a propósito de Danubio, que va a tener seguramente la baja del Pumita, Rodríguez, que fue transferido a Racing. Esta mañana se juntaba con el técnico para evaluar si va a estar a la orden el fin de semana. No creo porque va a viajar el lunes para sumarse a Racing de la República Argentina. Pero vamos a escuchar ahora a Marcelo Méndez, al técnico de Danubio, hablando de este partido que se viene. Cómo no. ¿Cuáles son las cosas puntuales que estás trabajando para corregir? El tema defensivo, cómo sufrimos los goles, las desatenciones. Y ni que hablar lo que nos preocupa más es la hora de proponer, la hora de tomar la iniciativa. Creo que fallamos un poco en eso. Y bueno, tratar de recuperar la memoria porque este equipo ha demostrado que ha tenido una identidad. Así que apostar a eso. Sonó en las últimas horas el nombre de la bandeira. ¿Es un futbolista que te interesa? ¿Tiene chances de llegar? Sí, tuvimos una reunión con los dirigentes. Es un jugador que nosotros ya lo conocemos porque tuvimos la posibilidad de dirigirlo en progreso. Él está libre ahora. Y bueno, creo que están negociando. Y veremos si se da la posibilidad de que vuelva con nosotros. Por lo que has visto de los partidos de Peñarol, ¿qué concepto tenés? Durísimo. Igual que Nacional. Así que esperamos un partido durísimo como cada vez que enfrentamos a Peñarol. Ahí tenemos a Marcelo Méndez. ¿Qué me decía usted? Me encanta porque le pregunto y como está esperada... No, porque tengo que ir apurada para que entre todo el material. ¿Dónde juegan? Ahora vamos a ver las placas con todos los partidos del fin de semana. No, no se ponga enojado. Lo que pasa es que si no nos va a quedar incompleto toda la previa de la fecha. No se enoje, Fito Gali. Gali, haga lo que quiera, haga lo que quiera. No, juegan en el campeón del siglo. Mañana a las 15 horas. Espero que vayan. No se enoje, no se enoje. Vamos a escuchar ahora a Álvaro Gutiérrez. Sí. Porque también jugó Nacional ante Inter de Porto Alegre. Es verdad. Entre semana por Copa Libertadores. Y el técnico de Nacional de una conferencia de prensa luego de la derrota. Muy bien. La sensación que tengo yo en este momento, la verdad que hay dos cosas diferentes. Una, por supuesto la tristeza de no haber podido conseguir el resultado que habíamos venido a buscar. Y saber que tenemos la obligación de ganar allá, de por lo menos meter un gol y ganar. Después la tranquilidad que me dio ver el desarrollo del partido. Donde la verdad, cualquier técnico se puede ir muy reconfortado del esfuerzo y del juego que mostraban los jugadores. A un rival tan importante como es el Inter. Sabíamos que tenían un equipo que tenía muchas individualidades muy buenas. Pero creo que lo hicimos dentro de todo de buena manera durante la mayor parte del partido. Es una lástima que esa última pelota le queda a uno a Guerrero y también haciendo gol. Pero bueno, creo que nos vamos con sensaciones bastante positivas. Porque durante todo el partido pudimos controlarlos, le pudimos sacar la pelota. Y también pudimos generar opciones bien ofensivas. Que bueno, eso también es importante para nosotros. Mañana sábado en el Gran Parque Central Nacional va a recibir a Progreso por el Torneo Intermedio. ¿Qué le pasa a usted que se ríe? La miro porque es muy bella usted. Muchas gracias. Vamos a repasar ahora. ¿Tambió su foto de perfil en el WhatsApp? No me fijé. No. Bien. Le pido a Mildiz. Voy a buscar una. No encuentro una foto que me guste. Esa está de espalda, entonces no pasa nada. Se ve la playa. Queda bárbaro. Pero la gente la quiere ver a usted. Bueno, yo le prometí que voy a buscar una foto el fin de semana. Me voy a sacar una nueva. Le voy a pedir a... Tengo una amiga fotógrafa, Paulita. Le voy a pedir que me saque foto. Y después se la mando a ver si me la aprueba. ¿Le parece bien? Claro. Vamos a ver ahora cómo van a ser todos los partidos del fin de semana. Y cuáles van a ser los televisados. Así usted elige un partido. A ver si de una vez por todas va a cumplir con su palabra. Porque me estafa sistemáticamente todos los fines de semana. Mire, ahí tenemos en pantalla. El sábado, los partidos. Plaza Colonia, Rampla. No lo veo que quiera... No. Que quiera ir. Bueno, muy bien. River, defensor Sporting en el Parque Saroldi. Ese está lindo. Ese es un candidato para que usted vaya. O sea, aparte, en el Prado a las 15 horas. Si no, puede ir al campeón del siglo, Peñarol Danubio. Este es el partido destacado de la fecha, ¿no? Estamos de acuerdo. Se transmite. A las 15 horas, por supuesto, televisado por BTV. Y todo el día es para estar mirando BTV. Porque Pegadito Nacional, en el Gran Parque Central, 19-30, va a recibir a Progreso en otro de los partidos televisados del sábado. Hay reuniones con los vecinos del Estadio Nacional. Ahora me cuenta. Félix Wanderers, otro lindo partido en el Parque Capurro a las 15 horas. Su equipo, Juventud de las Piedras. Dicen los hinchas de Juventud, mucha camiseta, mucha camiseta. Sí. Pero no, no va nunca a la tribuna. Mentira, eso no dicen los hinchas. Eso no dicen los hinchas. Cerro Racing, en el Trócoli, 15 horas. Y el televisado del domingo, Cerro Largo, Liverpool. En el Ubilla de Melo, a las 17 horas, señor. No, dice no. ¿Qué hizo? Tiró todo el mate. Cuéntele a la gente que lo mira y lo sigue. Nada. Limpió todo. No me prestó atención mientras yo decía los partidos, porque tiró toda la cerda a la mesa y la estaba limpiando. Yo les cuento la verdad. Yo les estaba contando que hay reuniones con la policía y con el municipio, con los vecinos de la zona del Estadio Nacional. Del Parque Central. Ahí está, para instrumentar medidas para los partidos. Muy bien. Y sí, porque la gente, me imagino que los vecinos del Parque Central, después de lo que pasó en el Clásico Femenino, estarán preocupados. No sé cómo vamos a hacer para sacar a los descerebrados de la tribuna, pero hay que sacarlos. Ojalá que sí. Gracias, Nadia Fumeiro. Vamos a la tanda. Siempre es un placer ver. Nos vemos al lunes, igualmente para mí. Yo me quedo mirando esta belleza. Bueno. Hoy es la historia, ya la conoces, hoy estas notas, la reconoces una vez más.